ah recientemente el rapero norteamericano descendencia mexicana y puertorriqueña tecashi 69 muchachos reverde que ahora lo vemos un poquito más tranquilo ha dado varias entrevistas y una de las que más virales y más han repercutado ha sido la reciente mente hecha por santiago matía al ofoque saben que tecashi voló de eeuu hacia puerto rico para conceder una entrevista a molusco ahí prácticamente se hablaron muchísimas cosas una vez acabó la entrevista con molusco voló hacia república americana y en esta entrevista vimos a un a un tecashi muy diferente a las otras entrevistas me explico ahí habló de muchísimas cosas que hubo momentos que los panelistas santiago doctor nastra chico sandy y ali david y también nabil no dejaban que él se desarrollara la pregunta que ellos le hacían tanto así que hubo varias veces que él lo mandaba a parar para mí le dio cátedra de una entrevista a los muchachos pero ese no es el punto el punto aquí que tecashi habla de los códigos de la calle y el por qué él no es chota según él una persona chota es aquel que 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 traiciona primero los códigos de la calle y aquí dice que por eso él no es chota porque a él los amigos lo traicionaron primero en esta entrevista es de una hora y cuarenta minutos algo así muy intensa una entrevista junto con el cubano leniel que más adelante estaré hablando de aquí tecashi aseguró dijo y aseguró que no anda con seguridad que por eso fue lo del problema de la golpiza que le dieron un baño en un establecimiento público según tecashi dice que ya no anda con seguridad porque fue traicionado por uno de sus mejores amigos dice que la maldad que la envidia son parte de la traición lo cual es cierto y por eso él dice que no es chota hemos yo creo que hemos jugado a tecashi muy severo porque a nadie le gusta la gente que que chotee pero vimos un tecashi sincero y para mí hablando la verdad según él dicen que todo el mundo se montó una ola de odio y por eso lo señalan también habló del alfa cosa que me que si recuerdan si recuerdan el vídeo que yo hice hace unos días sobre la entrevista que santiago le hizo al alfa yo había dicho ahí que notamos a un alofoque diferente con el alfa y aquí lo vimos de nuevo en esta entrevista porque tecashi llamó lambón al alfa y explicó él porque también dijo que no sabía lo que significaba la palabra dice él pero dice yo creo que el lambón aunque el alfa es un joseador pero santiago matías permitió muchísimas cosas que tecashi dijera del alfa que en otro momento santiago no lo hubiese permitido de ningún otro artista o sea yo creo que ya santiago se quitó la venda de que o ya no protege tanto al alfa como lo protegía antes en esa misma línea ahí vemos a leniel que es el artista cubano que estaba al lado de este cashi porque andan para arriba y para abajo juntos porque hicieron un tema reciente donde en el miel aseguraba de que le había escrito canciones al alfa cosa que el alfa cuando le han preguntado que si él usa escritores se ofende no sé por qué el alfa no no acepta y da crédito a lo que le escriben pero volviendo el tema de atrás de de tecashi algo que me gustó que cuando la entrevista acabó no se esperaban que el establecimiento de los foques en las afueras de los estudios de los foques estaba repletamente llena de gente esperando que tecashi saliera para demostrarle el cariño que le tienen a tecashi que tecashi anda regalando dinero donde quiera que va muy bien por él y eso yo creo que hace que también que la misma gente protejan a tecashi de alguna manera u otra pero vuelvo y digo él asegura de que anda sin seguridad porque ya no confía ni en su propia sombra no confía en amigos no confía en familia en su mamá algo que me gustó también ahí cuando le preguntaron que si le tienen miedo a algo o a alguien él dice a dios que solamente le teme a dios lo cual él se muestra que una persona reverde pero parece que sí que en el corazón de tecashi hay un lugar para dios aunque él dice que él está rebelde la entrevista está muy muy interesante pero yo no quiero cansarlo de sobre eso solamente quiero resaltar las cosas que tecashi dice donde él asegura de que él no es un chota habló muy una pregunta que le hizo a Lee David fue de que que es la ganga donde él dice que la ganga es simple y llanamente una mentira que hay códigos para entrar pero una vez tú entras esos códigos se rompen ellos mismos lo traicionan ellos mismos habló muchos códigos dice que los códigos entre el amigo no se cuentan con la mujer del amigo y que eso la ganga lo hace o sea ahí hubo un mensaje subliminal y un consejo a la sociedad o a los jóvenes un consejo a los jóvenes de que eso de ser ganga ahí no es familia usted después que usted se mete y se mete en un lío usted va a ir solo por eso no se va a ir la ganga completa y que le van a dar la espalda Tecachi también habló de que está quebrado no sé a qué le llama quebrado debe de tener un par de milloncitos en su cuenta si yo fuera Tecachi yo no anduviera solo está muy bien de que él no confía en su propia familia en sus amistades y esas cosas pero hay empresas hay más aquí en Estados Unidos de que se dedican a darle seguridad a celebridades por más chota que usted crea que piense que usted no creo que esas empresas vayan a traicionar a sus clientes porque si no entonces todas estas celebridades grandes más grandes que anduvieran solas teniendo miedo a que le pase algo pero vamos a dejarlo hasta aquí señores eso ha sido una una pequeña reseña sobre la entrevista de Tecachi en Alofoque yo soy Reversores La Mole y esto es La Mole TV no olvides activar la campanita de suscribirte de comentar y de compartirlo para seguir creciendo hagan bien no miren aquí en esto de La Mole TV y te sigue viendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!